Me apena decirles esto, pero cuando Johnny Knoxville comenzó a grabar el Abuelo Sinvergüenzas en el resto de los chicos de Jackass, me deprimió muchísimo. Pensé, esto es como los Jackson 4, mi carrera se acabó. Y, bueno, decidí ir a surfear. Fui a Hawaii donde atrapé mi primera ola. Era pequeña, pero entre la espuma me paré sobre mi cabeza y eso me dejó impresionado, especialmente por la gran foto que tomé. Y decidí comprometerme a aprender a cómo surfear de verdad. Surfeaba todo el tiempo en California. Luego mi depresión se hizo más fuerte y solo quería que se fuera. Era así que compré un boleto a Costa Rica donde un fotógrafo de surf profesional tomó esta increíble foto donde pareciera que voy a entrar al tubo. Y eso me dio el ánimo que necesitaba, por lo que decidí ir de viaje para sacar una mejor foto. Volé hasta Canadá yo solo para ir a un sitio muy remoto donde todo es solo frío y oscuro. Y encontré un fotógrafo para tomar una foto en esas aguas heladas y también quedé impresionado. Y me dije, ¿ahora a dónde? Fui a Nicaragua con mi hermano Tommy y ahora la prioridad número uno de estos viajes es tomar buenas fotos para poder convertirlas en un álbum de surf. Cuando regresé de ese viaje a Nicaragua fue cuando compré esta tabla de aquí, mi Robert de metro y medio, quien fue la estrella de mi álbum de surf. La llamo la vieja confiable porque ella atrapa las olas y yo solo las monto. El primer viaje que hice con esa bebé fue a estas islas en el océano Índico llamadas las Maldivas. Y mi foto en ese viaje fue tan radical que me la tatué en la muñeca. Fue lo más cerca que había estado de entrar en un tubo. Regresamos de las Maldivas y no me sentía nada mejor. Así que tomé un avión yo solo y fui a El Salvador. Pero cuando volví de El Salvador, algo grande ocurrió. Mi hermano Sam Macaroni, quien ahora es un gran director de cine en Hollywood, me dijo, viejo, tienes que entrar a YouTube y hacer tus propias cosas. Y me enseñó a editar videos en una computadora por primera vez. El poder agarrar una cámara y producir cosas por mi cuenta le dio un sentido a mi vida. Ni siquiera me había dado cuenta de que eso me ayudaría a reconstruir mi carrera. Solo pensé, genial, iré a República Dominicana para grabar cosas y surfear con el trasero al aire. Eso me emocionó tanto que decidí hacer un viaje con Tommy Scott para poder hacer buenos videos. Y ahí fue cuando todo mejoró. Fuimos a Perú para agarrar unas olas. Incluso me puse una medusa de sombrero que hasta la fecha es mi video más visto en YouTube. Hicimos muchas cosas locas en ese viaje. Luego fuimos a Marruecos y el mundo se enteró por mi amor a los perros callejeros. Los llevaba a dormir conmigo. De verdad me divertí mucho en Marruecos. Y en mi foto de Marruecos estaba junto a la pata de camello. Y cuando fuimos a Fiji, viajamos con Tazers en nuestro equipaje y nos electrocutamos por todos lados. ¿Dónde está la puta cámara? Eso es lo que importa en la vida. Tus amistades, viejo. Y estos chicos, Scott Randolph y Tommy Caudill, son mis hermanos del alma. No hay nada mejor que recorrer el mundo con tus amigos y ver cosas que no verías de otro modo. Fuimos a Madagascar, Filipinas y Sudáfrica. A Sudáfrica llevamos a Paul Brisky. Ahí obtuvo el nombre de Pequeño Imbécil. Sí, Pequeño Imbécil. ¿Te gusta? Me encanta, viejos. Sí. La familia siguió creciendo, los viajes más geniales, pero seguía faltando una cosa. El tubo. Lo he intentado muchas veces durante años y he estado cerca, pero nunca lo logré. Y comencé a pensar que nunca lo haría, hasta que me invitaron al rancho de surf. De Kelly Slater, el surfista más famoso que jamás existió, diseñó la más radical máquina de olas de todo el planeta. Es tan genial que la agregaron a la gira mundial de surf profesional. Y yo estaba a punto de ir y conocí al famoso DJ Diplo, otro DJ famoso, Flume, el productor de cine, Jimmy Chim, y las leyendas del surf, Billy Kemper y Coa Smith. Cuando salió mi primera ola, ¡pum! Me subí y la monté por todo el lugar. Nadie lo podía creer, estaba que arde, pero no logré el tubo. Seguí intentando. Algunas veces llegaba al pocket y parecía que entraría al tubo, pero me tumbaba. Y me tumbaba una y otra vez, sin importar qué. Incluso me lastimé varias veces. Me consideraba un fracasado. Creí que nunca lo lograría. Hasta que Tony Hawk y yo juntamos todo ese dinero para su fundación con las fotos del World Ride Doble. Y me dijo, ¿sabes algo, viejo? Estoy tan agradecido que quiero llevarte al rancho de surf. Compró las entradas y fuimos. ¡Tony Hawk! Y llevamos a mi hermano Zeke, mundialmente conocido por hacer el primer Superman Finger Flip sobre una ola. Y a Tommy Codil, Scott Randolph, el encargado de sonido en yacas, Cordell Mansfield, que es mi hermano del alma. Es el paraíso. Sí, nos quedamos a dormir en el rancho. Tuvimos una sesión en la noche y otra en la mañana. Me vestí para la sesión nocturna. Enceré mi tabla. Estoy loco, sí, déjenme solo. Y luego nos fuimos a montar las olas. Por alguna razón sentía que me faltaba confianza. Tal vez porque me habían puesto dos placas en la clavícula hace menos de tres semanas atrás. Seguía intentándolo, pero fue peor que mi primera vez ahí. Alguien me sugirió usar una tabla que flotara mejor. En pocas palabras, anoche no salió como lo esperaba, pero iremos al salón de las tablas, escogeremos una nueva tabla y lo vamos a lograr. Escogí una tabla llamada el Castor Codicioso y pensé, es un nombre gracioso, tiene que funcionar. Es hora del Castor Codicioso. Decidí darme ánimos haciendo un truco genial con Haki Sack. ¡Sí! Entré en la piscina de olas con el Castor Codicioso y, lo crean o no, no pude atrapar ni una sola ola y si lo hacía me caía de inmediato. Fue horrible y llegué a la última ola de la sesión. Entonces pensé, ¿por qué traicioné a la vieja confiable? Así que salí de la piscina, corrí hasta mi camioneta, agarré a mi bebé, regresé a la piscina justo a tiempo. Comencé a brasear la última ola de la sesión, no más oportunidades. Me subo y pienso, muy bien, debo estabilizarme. Me dirijo al pocket, consigo mi línea, me agacho, ahí viene y... Me cubrió, no por mucho y no tanto, pero me cubrió y salí como sin nada. Lo logré y no hay forma de negarlo. Me emocionó tanto la toma que le pagué a un sujeto para hacer algo grande con ella. Donde surfeaba por un barril y una cabaña y un cuarto verde y una axila, porque, ¿saben algo? Fui abrazado. Sí, después de eso, tuvimos una ceremonia donde otorgaron un premio al surfista del día. Y el ganador fue... Scott Randolph. Lo que me dejó confundido considerando lo que acababa de hacer. Y además, sí, que también tuvo unas buenas olas. Y no olvidemos que Tony Hawk estaba con nosotros. Pero no estoy molesto con Scott. Scott acababa de comprar la salsa picante de Steve para tu trasero en señorsteveo.com. Y eso es algo grande. Hicimos un brindis para celebrar. En el mundo de la salsa, somos un pequeño pez en una gran pecera. Pero si van a señorsteveo.com y compran la salsa picante de Steve para tu trasero, es del tamaño perfecto para meterla dentro de alguien y ver cómo ríen cuando se den cuenta que está ahí. Y de verdad nos ayudaría. Así que, por favor, entren a señorsteveo.com y compren la salsa picante de Steve para tu trasero. Y no se equivoquen, es deliciosa.